Primero, los derechos se exigen, no se bendigan, no se ruegan, se exigen. Segundo, los servidores públicos son sus empleados, sus servidores, ustedes son los jefes de los servidores públicos. Y tercero, la educación, el principal objetivo de la educación debe ser agitar la libertad. La CAF es un banco de cooperación y es para toda América Latina. Acabamos de firmar un convenio entre ese banco y el gobierno nacional. 80 millones de dólares de inversión del gobierno nacional para Colombia para mejorar las instituciones educativas, preescolares, de primaria, de secundaria, superior, de todo el país, pero sobre todo de la zona más pobre, donde se ha concentrado, se ha centrado el problema de la desigualdad en nuestro país en estos 200 años. La verdad que es un día maravilloso de bendiciones para el establecimiento educativo. Nos da una esperanza de que sí se puede y que sí se puede mejorar las condiciones de los municipios que están más alejados, digamos de esa manera, del departamento del Magdalena. Es un momento muy oportuno que hayan llegado a este municipio para que ustedes vean, en términos general, la geografía del municipio en todas las comunidades educativas. Visitaron a Tazajera, que han podido saber cómo lo encontraron o cómo estamos. Palmira, que saben también muy bien en las condiciones, cómo estamos. Y ahora mismo en este sitio, que es Pueblo Viejo. En este caso, Pueblo Viejo presenta muchas necesidades. Como ustedes saben, uno de los pueblos más deprimidos del departamento del Magdalena, donde hay los mayores índices de informalidad. Y por supuesto, si le apuntamos a la educación, principalmente a los niveles básicos, podremos sacar nuestra sociedad adelante. Muy contento, obviamente, de que se nos va a poder dar alguna oportunidad de salir adelante, como nos lo dijo el señor ministro de Educación. Ojalá y todos podamos aprovechar esa gran oportunidad. Me parece una gran oportunidad para las instituciones de este municipio. Me enorgullece mucho saber que mi institución va a ser beneficiaria de este convenio que ha firmado el ministro. Que queremos brindarle a todas las comunidades de este municipio y a nivel nacional, una educación de calidad, para que así los niños puedan alcanzar sus objetivos. Y ustedes se dan cuenta por su colegio y por los colegios de sus amiguitos y de sus pueblos vecinos, que hay muchas necesidades. Y necesitamos empezar a cubrir esas necesidades. Hacer las inversiones para que sus colegios tengan baños, para que tengan salones, para que tengan aire acondicionado, para que tengan espacios dignos. Alguien me dijo ahorita, cuando veníamos por acá, que quiere ser científico. Eso es ser libre. Que si quiere ser científico, pueda ser científico. Es decir, pueda hacer con su vida lo que desea, lo que sus sueños le conducen a hacer.